Fue un muy buen partido, se hicieron muchos goles, sobre todo cuando suceden estos partidos hay desconcentraciones que se provocan que te hagan algún gol y creo que también va a ser muy importante mantener el cero se generaron buenas situaciones de gol, sobre todo en ese primer tiempo el equipo puso el pie en el acelerador y buscó llegar al equipo contrario después del segundo tiempo creo que fue un trámite más lento en el sentido que el equipo contrario sea lo que lo atrata después de no tomar riegos y bueno, en definitiva creo que hicimos un nuevo partido contento por el triunfo, disfrutando lo que el equipo entra en un cancha más que la clave, yo creo que el equipo se encuentra en un nivel muy bueno no solamente lo que el equipo, sino que el equipo hay y producto de eso seguimos manteniendo algunas cosas de las que tuvimos a lo largo de todo el año y le hemos agregado cosas que por ahí hacen que por ahí no seamos tan predecientes pero sabemos desde que arrancó este campeonato que tenemos que pensar partido a partido y que tenemos que, más allá del rendimiento del equipo de esta que creo que eso nos da una tranquilidad saber que todos los partidos son una final independientemente de los resultados que se puedan dar y para llegar al objetivo hay que seguir haciendo un fuerte de lo que estamos haciendo y hay que sacar un poco afuera, esa es la realidad y una vez que unido el campeonato se va a ver sin duda los resultados de los equipos que están ahí con nosotros el hecho de ganar, que ganó mi día de ayer y el día de hoy de Cristal en alguna medida sabíamos que tenemos que ganar para seguir manteniendo la punta y bueno, si bien el partido arrancó difícil con un equipo que se nos dio atrás y nos trató de cortar los puntos rápidas pero podemos abrir se dio la circunstancia en el partido que hizo que tuviéramos un hombre de más creo que aprovechamos muy bien ese hombre de más que teníamos ahí estamos teniendo un buen momento pero también necesitamos tenerlo para poder lograr el campeonato del Sur acá hay un equipo que ha ganado la apertura y está esperando para jugar a finales y nosotros, como otros equipos también que están en la pelea saben que es el momento de dar todo para lograr llegar a esas finales nosotros estamos creo que partido a partido la violencia